El gobierno distrital a través de la subsecretaría de seguridad ciudadana ha respondido a la comunidad del barrio Iscredial frente a la inseguridad que se viene presentando en el sector. Siendo conocedores de las diversas situaciones que se presentan en el barrio Iscredial, queremos resaltar el trabajo mancomunado que se ha venido realizando con el presidente Pablo Tarazona, quien en semanas anteriores ha manifestado la inconformidad que se presenta. De forma que le hemos solicitado a la Policía Nacional un mayor patrullaje, un acompañamiento operativo y un trabajo comunitario en conjunto con los promotores de convivencia para romper y contrarrestar el flagelo que se presenta en esta zona. Asegura el funcionario que ya se están realizando un plan de manejo de seguridad ciudadana con las distintas secretarías. Hemos generado jornadas de limpieza, uniendo a las familias del sector para mejorar el entorno. Hicimos mejoras de luminarias, bodas, transformación de este espacio y lo más importante, acercar a las familias del sector, a los jóvenes y a los niños a través de promoción de programas como Sin Entornos, en donde se trabajaron acciones de forma preventiva, pero también un ejercicio sintonizado de no consumo a drogas. Hemos venido adelantando gestiones como gobierno distrital, por tanto hoy ya se cuenta con uno de los principales aciertos en temas de acciones a habitantes de calles. Tenemos unos comedores habilitados y unas zonas en las que los habitantes puedan llegar a tener un acompañamiento psicosocial, emocional y de alimentación, cosa que ya empezamos a generar este repliegue hacia el sector del comercio y específicamente el muelle donde está ubicado el hogar de paso. Según Jimmy Picón, ha manifestado que la remodelación del escenario fue pasada a la Secretaría de Infraestructura para que en los próximos meses se pueda hacer el proyecto de este importante parque. Gracias. Gracias.